Vamos a hacer que tomamos contesta a los presidentes municipales y nuestro mayor talón de aquí se llama seguridad pública. Y ante ello hemos venido a diseñar estrategias importantes para sacar adelante este reto. Yo quiero compartirles que desde el inicio de esta administración, junto con mi director de seguridad pública, un joven comprometido y que me entendió que es lo que yo quería, yo le aposté 100% a la próxima. Y lo dije y se lo he compartido por la sociedad y gobierno juntos. Y a estas lecturas quiero compartirles que llevamos más de 440 comités de residuos vigilantes que nos comunicamos, que nos ayudamos, que nos cuidamos. Y que no era fácil que la sociedad creyera en la policía. A estas alturas, a dos años, cuatro meses, a unos días de que compramos la mitad de nuestra administración, o quiero decirles que tenemos en una escala, con esta estrategia hemos ayudado mucho a disminuir los índices de inseguridad. Decirles que al principio yo le encontré a los policías y les dije yo no vine a quitarles su trabajo, pero al primero que yo pesque en un acto de corrupción, se va. Y se fueron como seis. Y quiero compartirles que yo hago mis rondines en las noches. Y yo, cuando detienen a una persona, me paro y les pregunto si los policías les han pedido dinero. Y entonces los policías saben que la presidenta de mis padres que ahora no está jugando. Y entonces transformamos en que no hubiese esas prácticas con estímulos. Yo los capacito permanentemente, están en capacitación permanentemente. Si hay alguna puesta de expresión al Ministerio Público, hay un estímulo económico a los policías. A estas alturas, cinco policías municipales están estudiando su universidad abierta con el apoyo de la presidenta de la universidad. Y todo esto que les estoy compartiendo lo hacemos con recursos propios. Sabemos que los recursos son limitados, que no nos alcanzan, pero yo creo que en el tema de seguridad no podemos escatimar ningún recurso. Y a veces seguramente tendremos que eliminar otras cosas, pero en seguridad no lo podemos hacer. Yo quiero decirles que a estas alturas hemos instalado más de 800 cámaras en fraccionamientos, unidades habitacionales, colonias y comunidades, y nos ha ayudado, como no tienen idea, a inhibir y a detectar y determinar precisamente quién se roban las llantas, quién se roban los coches. Ha disminuido en la realidad del Estado el robo de casa de habitación, ¿y saben por qué? Por los grupos de vecinos vigilantes. Y entonces se creó la policía turística, una policía turística que en la capital del Estado, donde afortunadamente hay otro turismo, vea en una policía amable, una policía que ayude, una policía que atienda, que oriente con sensibilidad social. Y entonces yo quiero decirles que yo estoy muy agradecida con el gobernador del Estado, porque el problema es en los todos, y en materia de seguridad de todos, y siempre que yo tenga algún problema, yo le llamo al señor secretario del gobierno y siempre he tenido el apoyo para resolver cualquier problema. Tenemos una comunicación permanente con el comisionado de seguridad pública, porque es la única manera como podemos ir resolviendo cosas. El señor gobernador seguramente nos da la información importante, pero yo lo único que quiero compartir con mis compañeros presidentes es que tengamos esa cercanía con nuestros policías, que los policías no se sientan lejanos, que sientan el apoyo de sus presidentes municipales y vean por qué, en mi caso, no ha funcionado, vamos mejorando la seguridad pública. Muchísimas gracias.